¿Cómo? Bueno, déjame nomás subir a la acera para echarle un ojo Uy, que bella Me refiero a la Yankee Rose Una rosa siniestre Salvaje, salvaje, salvaje ¿Quieren saber la más nueva noticia? Todo el mundo está a blanco ya Está de vuelta por aquí La famosa Yankee Rose Una bienvenida calurrosa Es lo que le vamos a dar A la linda loca tan querida La Yankee Rose Es un sueño en forma de mujer Yankee Rose Una fantasía Yankee Rose Ella es imposible a dominar Yankee Rose Ella es bella Como la luz de Dios De la ciudad Estoy loco por la Yankee Rose Bella Como la luz de Dios De la ciudad Hey, Yankee Rose Cuando entra Miren todos los ojos Están clavados en ella Están clavados en ella Es imposible estar triste Y aquí se debe quedar Y aquí se debe quedar Es un sueño en forma de mujer Yankee Rose Yankee Rose Y a mi partida voy a jugar, mi gran amor voy a confesar La convenceré, que aquí conmigo tiene que dar No te vayas, no la vía, ven, 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 anda, anda, sí, vamos, espérate, vamos, vamos a conversar A ver si nos ponemos de acuerdo Bello, Luz Leon Bello, Luz Leon Bello, Luz Leon